de la calle de Centro, día 2, potencien sus talentos artísticos. Es el caso de John Jairo y María Elena, quienes han logrado interpretar artistas como Celia Cruz, Carlos Gardel y Julio Jaramillo. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Me dicen Celia porque canto como muy parecido a ella. No me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo cuesta en alguien. Empecé a cantar en el patio y entonces ahí me notaron el talento. Además de cautivar con su talento, ambos generan empatía con sus historias. Yo tuve que venirme de Urraba hace 25 años por la violencia que hubo allí. Por esa razón mis hijos creen que yo los abandoné. No es así. En ese momento los estoy buscando. Por ahora, en cuanto ubica a sus hijos, John Jairo seguirá deleitando a sus oyentes con canciones. Con la frente marchita, la nieve y el tiempo platearon mis pies.